¿Ya están por venir? Sí, ya estoy por terminar de arreglarme ¿Y tu hermana? ¿Ya está lista? Ya voy hermana, dame cinco minutos Qué emoción, hace mucho que no iba a una fiesta Claro, ¿acaso no recuerdas que fuimos? ¿Qué tal chicos? ¿Ya está toda la fiesta? ¡Ey! 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 Ya nos vamos No, tranquilo Es que ya es muy tarde Es que te prefieren temprano No, ya nos vamos No brilla más, quiero la cara Sí, ya nos vamos Bye ¿Qué pasó? Estoy bien, no te preocupes Solo fue una pesadilla absurda No, laורה con ropa No, la casa me worker No, ¡no! ¡Me logys! ¡Soy dorma! ¡Ey! ¡Soy dormido! ¡Ah! ¡Gracias!